¡Suscríbete al canal! Es la oportunidad que te da de hacer amistades para toda la vida. ¿Sabes quién será tu compañero? Alguien llamado Lance Black. Debe ser agradable. ¿Y le llamaste para presentarte? Lo hice. Sí, le dejé un correo de voz. Nada más me respondió. ¿Te oías como un nerd? Lo siento. Pues me oía como soy. Sí, por eso no te respondió. Ay, Ashley, ya, por favor. Entra en mí. Ok. Aquí voy. Ay, aquí se ve más pequeño que en el folleto. Es suficiente para dos personas. ¿Qué tal si tienes amigos de visita? Sé realista, mamá. Eso no va a pasar. James, tu computadora no puede ser tu única amiga. No lo es. No hay esperanza. Eso es. Un día crearé una app que marque la diferencia. James, sé que no es Princeton ni el MIT. No, mamá, ni lo digas. Está bien. Espero que mi compañero sea inteligente, al menos un poco. Mamá, vámonos. Tengo una fiesta esta noche. Hijo. Llegó la hora de dejarte. Uy, te amo, te amo, te amo. Y James, diviértete. Adiós, James. Adiós, James. Sé bueno. No, no seas bueno. Pórtate mal. Pero sé bueno y diviértete. Mamá, ya es hora. Sé que tu compañero será encantador. No, no seas bueno. Hola. Tú debes ser Lance. Sí. Tú debes ser mi compañero que se transferirá a otra universidad. Sí, claro. Ah, este es tu lado del cuarto, del cual no he tocado nada. ¿Te ayudo para traer algo? No, yo me encargo. Gracias. Oye, ¿quieres ir a comer algo? De hecho, a decir verdad, sí quiero. Muy bien. Te veré luego. Ah, muy bien. No, entiendo. Tengo algo que hacer. Iba a terminar un trabajo que estaba haciendo. Así que tal vez podamos hablar luego tomando un chai o... Muy bien. Aquí tienes. Disfruta la noche. Gracias. De nada. Laura, encienda, está lista. Quiero besarte. Ni siquiera sé tu nombre. Es Rob. Rob. ¿Cuál es tu apellido, Rob? Oye, ¿y para qué tanta información? ¿Tu apellido es mucha información? Pues, sí. Escucha. ¿Ves esto? Sí, que es un teléfono. No, 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 no es un teléfono. Esto es un portal 24-7 para todo el sexo con el que puedo soñar. Solo tengo que usarlo. Así que... Así que, mira, estás obsoleta. ¿Eh? No voy... No voy a decirte cuál es mi apellido, o de dónde vengo, o a dónde voy, o a dónde voy a la escuela, o lo que hago. ¿Entiendes? ¿Y sabes qué es lo mejor? No tengo que hacerlo. ¿Oíste? Oye, oye, Wesley. ¿Cómo estás, amigo? Pues, es un encanto. Si tú lo dices. ¿Por qué se fue? No me quiso decir su apellido. ¿Y qué? Me voy a casa. Oye, oye. ¿Te importa si duermo con él? Si quieres, Rachel. Oye, ¿qué tal? No me interesa tu nombre ni tu apellido. ¿Hana? ¿Tú estudias aquí? Sí. ¿También yo? Sí, qué bien. No te había visto desde... Desde el baile de mayo. Sí, James. Por favor, no hablemos de eso. Solo trataba de impresionarte. ¿Estás hablando de eso? Y es que no sé qué hice mal. Mira, tan fea era mi voz. No, tu voz es genial. Entonces, ¿qué hice mal? James, sabes lo tímida que soy. Cuando tomaste el micrófono y dijiste mi nombre en un salón lleno de alumnos, 400 pares de ojos voltearon a verme. Estaba mortificada. Puedo entender que querías expresar tus sentimientos por mí. Pero hay mejores formas de hacer eso que humillándome. Hanad, me siento muy mal. En serio, mis intenciones eran todo lo contrario a lo que sucedió. Solo trataba de decirte que me gustas. Antes de graduarnos e ir a la universidad, lo intenté cuatro años y nada resultó. Solo acompáñame a mi cuarto y déjame sola. Jamás volveré a cantar. No, no tienes que hacer eso y no tienes que hacerlo por mí. Haré lo que sea por ti, Hanna. Pues, por favor, déjame sola en mi silencio con mis libros. Si quieres leer, yo veré el piso para que no te vuelvas a tropezar. Gracias. Al menos dime, ¿qué estás leyendo? Sentido y sensibilidad de Jane Austen. ¿Has leído sus libros? Amo a Jane Austen, sí. También yo. ¿Cuál es tu parte favorita? Tiene personajes femeninos fuertes y complejos. Sus personajes son extravagantes. Y son tan precisos como las direcciones IP. Sí, porque puedes saber tanto de una persona por su nombre. Bien. Bien. Oye... Solo quiero decirte que... hay un abismo entre mis intenciones y su resultado. Sé que lo resolverás. Te veo luego en clase. Piso número cinco. Sí, claro. Hasta luego. Descansa. Subiendo. Regresa mañana. Tengo compañía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde voy a dormir? Aquí no. Oye... ¿Encontrarás dónde? Sí, acabo de cenar. Ya estoy acostado. Muy cómodo. De hecho. Sí, las sábanas que me compraste están... muy suaves. Las uso mucho. Lance parece... aceptarme como soy. ¡Lance! Vístete, vístete. Me prometiste café y bagels. Sí, sí. Te enviaré una tarjeta de regalo vía e-mail de Bagel Boys, pero vístete y sal por la ventana. Disculpa. Sí, sí. Tienes que salir por la ventana. ¿Estás loco? Estamos en planta baja. No pasa nada. ¿Todas las cosas lindas que dije de ti anoche? Ninguna es verdad. ¡Ey, ey! ¿Estás ahí? Sí, 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 sí. Ya, ya, ya voy, papá. Solo me estoy poniendo el pantalón. ¿Qué hace aquí tu papá? Solo vino a traerme mis cosas, sí. Pero tú ya te tienes que ir, ¿me entiendes? Me da miedo la altura. ¡Oye! ¡Bombón volando! ¡Alguien, ayúdela! Hola. Hijo. Creí que tendría que llamar a los bomberos. Ven acá. Qué gusto, papá. Igualmente, hijo. Qué gusto. Adelante. Gracias. ¡Guau! ¿Tuviste un buen viaje? Sí, muy buen viaje. ¡Guau! ¡Guau! Aquí vivo ahora. Estupendo, hijo. Y qué buen escritorio. La cama. Oye, ella, ella es Inga. Inga. Hola. ¿Qué le pasó a Fabiola? Inga le pasó a Fabiola. Todo está en orden, ¿sí? Oye, Inga, desempaca todo y regresa aquí a guardarlo en lo que yo llevo a mi hijo a desayunar, ¿sí? ¿Entendido? Bagels y café. Lo cual nos da... Perdón por llegar tarde, profesora. Estaba leyendo el libro de su programa. Los retrasos son la vía rápida para una F en mi clase. Toma asiento. Y quítate a la chica de la cara. Muy bien, así que su tarea era crear tablas reales basadas en la lectura. ¿Quién de ustedes hizo la tarea? Ah, yo completé la tarea, profesora Barn. Disculpe, hoy es el primer día de clase. ¿Cuándo nos asignó una tarea? Estaba en el programa que le envié a cada uno hace 15 días. ¿Tu nombre? Ah, ah, James Singer. Muy bien, James. Ya que al parecer solo tú leíste el programa e hiciste la tarea, ¿quieres pararte y explicarlo al resto de la clase? Ah, sí, claro, sí. Eso, amigo, te pone la vía de una A, ¿sí? Ah. De hecho, yo tampoco la hice, era una diferente. En realidad, no hice nada. Ajá. Cuánto extraño, New Haven. Escuchen, esta clase es su entrada a todos los cursos de ciencias de computación de toda la escuela. Es un requerimiento que hago difícil, porque es un requerimiento para sacar a los que no sirven. El área de codificación está llena de aficionados y no voy a... ¡Quítate esos anteojos! Gracias. Tú, deja de verte las uñas. Gracias. Así que, si quieren tomar cursos de ciencias de la computación aquí o hacer carrera en eso, deberán tomar mi clase. Y para pasar mi clase, deberán trabajar muy duro. La clase terminó. Les dije, ahí está. ¿Qué hay? Hola. Escucha, los otros estudiantes y yo hemos elaborado un plan. ¿Para qué? Para pasar, sí. ¿Y cuál es el plan? Amigo, ¿te acostarás con la profesora Burns? No, no me acostaré con la profesora Burns. No lo hagas. Aunque se sentirá decepcionada, le gusto. Pero por eso me expulsarían y no quiero eso, así que tendría que ser diferente. Lo que pienso es que no puede reprobarnos a todos a la vez. Y o nos hundimos juntos o nos ahogamos juntos. ¿Que no es lo mismo? Creo que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo sé, ¿sí? Y yo te diré cuándo y si hacemos las tareas, ¿entiendes? ¿Y cómo aprenderán? ¿Cómo aprenderemos? No queremos aprender. Solo nos interesa pasar los requerimientos del CCA. No, habla por ti, Wesley. Yo sí quiero aprender. Él sí quiere aprender. ¿Entiendes el plan o no? Él quiere aprenderlo, sí. Sí, sí entiendes lo que digo. Sí, lo entiendo. Estaré en contacto. Hasta entonces. Sigue investigando. Vámonos ya, chicos. Hasta luego, solo Leo. Adiós. Te amo. ¿Qué? Oye. Chicos, ¿qué app para citas recomiendan? Ninguna. Salí desde bobos. ¿Por qué gastaría mi dinero en una película? ¿O en cenar? ¿O flores? Yo nunca le he dado flores a una chica. Ey, déjalas flores. Mi papá le da flores a mi mamá y siempre la hacen feliz. Eso se acabó con el siglo XX. Yo sí lo haré. Es una pérdida de tiempo y dinero. Este es un juego de números. El mercado está saturado de... ...de solteras aventureras. Es un mercado de compradores. Oye, Lance, ¿tienes un minuto? No, estamos en una reunión que es privada. Ah, ¿no te acuerdas de mí? ¿Qué, te conozco? Ah, sí, dormimos juntos. No me llamaste. Te llamaré. Te prometo que te llamaré. ¿Sí? Adiós. Me encantó. Claro que no te llamarán. ¿Y cuál dirían que es la mejor app para encuentros? Yo qué sé. Yo creo que la app perfecta aún no ha sido creada. Wow. ¿Hola? Sí, pero ¿qué características tendría? Sería una que sacara a la chica de mi cama en cuanto haya terminado con ella. No creo que exista la teletransportación, así que... Hablaba solo en teoría. Sí, en teoría. Sí, tendría que verificar que la chica no pueda encontrarme después. Aunque quisiera encontrarme, no podría hacerlo porque la información se perdería o tal vez mutaron mi cuenta o alguna otra cuenta. Sí, 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 claro, sea lo que te refieres. ¿Es una confusión de identidad o algo así? Sí, eso es básicamente lo que yo dije. No, no, espera. ¿Por qué no creamos una app así? Ah, ¿tú sabes algo de códigos? Pues podemos aprenderlo en la clase de ciencias de la computación. No, no podemos hacer algo tan sofisticado. No entendemos ni el libro. Exacto, ni siquiera entendemos el programa. Ahora vuelvo. Disrupción no es una app, no es un dispositivo, tampoco es un modelo de negocios. Disrupción es un cambio cataclísmico en la conducta humana provocado por consenso. No hacía tarea, solo leía un libro, no dijiste que no podía leer, ¿está bien? Tranquilo. ¿Cómo se llama el libro? Está en el programa. Programación de plataformas de compromiso social. ¿Es en serio? Bromeas. Jamás bromeo. Eso podría ser un problema, James. Oye, es mío. Una cubierta de teléfono. Gracias. ¿Aves? Ajá. ¿Libro difícil? Ya lo había leído, la edición original. ¿Qué, hace dos semanas? No, cuando estaba en sexto grado. ¿Desde hace cuándo codificas? Desde los siete. Oye, ¿qué haces? No, ha sido promovido. Irás a mi reunión del comité. Vamos, trae tus cosas. Toma una silla. Ok. Hola. Daniel, Wesley, recuerdan a James. James, ellos son Daniel y Wesley. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, amigo? Oigan, si es de ciencias de la computación, yo diría que tal vez deberíamos hacer la tarea. Solo decía. No has alcanzado el nivel de votación, así que por ahora solo eres consultor, ¿ok? Claro, sí. Tengo una idea. ¡Wow! Tenemos una idea. Ah, y queremos contratarte. ¿Haciendo qué? Para crear una app, tenemos que entrevistarlo antes de darle cualquier trabajo, ¿cierto? Cierto. ¿Has creado alguna app? Sí. Ok, cuéntanos de tu app. ¿De cuál? Oye, oye, ¿de cuál? ¿Entonces has creado muchas apps? Pues sí, he creado 17 para iOS y 12 para Android. David, ¿te escuchó? ¿Y qué hacen? Ah, claro. Bueno, una de ellas guía a indigentes albergues, otra ayuda a invidentes en vías públicas, otra organiza colectas de alimentos. Ah, bien, ya es hora de que hagas una importante. Oigan, ¿pueden creer que este genio es mi compañero de cuarto? ¿Qué tan perfecto es eso? Es perfecto, ¿verdad? Me encanta. James, ahora vas a crear una app más, y esta app será una tormenta mundial. ¿Y qué es lo que hará? Mira, es muy simple. Será de hombres y mujeres que uniremos por medio de la app. ¿Citas en una app? No, citas en una app. Encuentros de una vez. Ya existen apps así, Alper, es una. No, 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 no es como esta. ¿Qué hay de diferencia con esta? La diferencia es que para estar en esta app, tienes que acceder a ciertos términos y condiciones que podrán asegurar que, uno, no preguntes nombres, dos, no quieras volver a ver a la persona, y tres, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, saldrás con quien ya estuviste. O sea que todos los chicos la van a usar. Y las chicas tendrán que estar ahí si quieren salir con alguien. ¿Y qué tiene de malo que sepan tu nombre o cómo eres? ¿Qué tiene de malo? Eso lo sé yo, tú solo debes crear la app. ¿Crees que todas las chicas estarán en la app? Qué bien, le gustan las chicas. Hágame. No soy gay, no soy, me gusta una chica, no estoy diciendo... Quédate aquí. Sí, y hazme caso, estará comiendo de la palma de tu mano. ¡Wow, wow, wow, James, 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 ven acá! ¿A dónde, a dónde vas? Ven acá. Voy a pensarlo. ¿Fue un tal vez? Muy bien, de acuerdo. No hay duda de que ganaste. Págame. ¿Qué tal la luna de miel? Esta ha sido la mejor. Absolutamente fabulosa, James. Le dije, solo lleva tu pasaporte. Creo que una luna de miel anual salvaría cualquier matrimonio. Ojalá tú y Lía lo hubieran intentado. Gracias por el consejo tardío, mamá. Ah, James, ¿ya conociste a alguien? Sí, de hecho, a muchos. ¿Algunas chicas? Papá, trato de concentrarme en mis estudios. Voy a pedir una prueba de paternidad. Oye, yo debería pedir una prueba de paternidad. ¡Au! Se llevaba bien con el caminero. ¡Al fin! Papá, no lo decía en serio. También yo, también yo. James, si quieres algún consejo sobre el sexo femenino, puedes preguntarle a tu abuelo. Su actitud no es amigable. ¿No te estás volviendo un antifeminista, o sí, James? No lo sé, abuelo. Sigo estudiando la situación. Papá, no creo que tus consejos románticos sean para la generación de James. Ahora todo lo hacen en su teléfono. Eso quisiera verlo. Bueno, así es como se conocen. Así se relacionan y también así terminan. Digan lo que digan, mujeres y hombres no han cambiado desde hace 10.000 años. Phil, no estoy tan segura de eso. Tal vez un poco. ¿Se secó el pozo? No, me depositará mi papá. Estoy esperando. ¿Ya pensaste en mi oferta? ¿Hacer la app de encuentros? Sí, decidí que no. Es lo último que quiero hacer. Tal vez no seas el indicado para eso. Si fueras tan inteligente, te hubieran aceptado en Princeton, el MIT o tal vez en Harvard, ¿no? Sí, entre a Princeton, MIT, Harvard y Stanford. Sí, ¿por qué no estás ahí? Porque no tenemos el dinero. Si fueras tan inteligente, entonces tendrías una beca, ¿no? Ivy no da becas académicas y con el negocio de mi familia, no. Ay, olvídalo. James, yo soy tu salvación. Mira, si haces la app, te daré mucho dinero para que estudies donde tú quieras. Piénsalo. Seremos como Steve Jobs y Steve Wozniak, Bill Gates y Paul Allen, Matt Damon y Ben Affleck. Avísame. ¿Sí? Así que, ¿a qué hora es tu siguiente clase? En una hora. ¿Sí? Necesito mi escritorio. Esto no tardará mucho, ¿sí? Es rápido. Lo necesito ahora si quieres mi ayuda. Aguarda, ¿tú decidiste hacerla? Pero hay condiciones como no chicas, no fiestas, no desveladas hasta las tres con amigas, este será un santuario de codificación. No, 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 no. ¿Por qué no hacerlo en el salón de estudio al final del pasillo? Necesito mi habitación. Y yo la mía, Lance. De acuerdo, tú ganas, sí, 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 sí. Puedes hacerlo aquí. ¿Vas a hacerme de desayunar? No, no te haré de desayunar, James. Ah, pero ella sí se tiene que ir. Sí, se irá. Ya lo oíste. Es hora de irte. Adiós. ¿Me llamarás luego? Yo creo que no. No lo hará. Entonces, vendré después de clase. No, 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 no. James y yo tenemos algo importante que hacer en paz y en silencio. Pero gracias. En serio. Tengo otra condición. Ya te dije que no te llevaré el desayuno a la cama. No, no es eso. Quiero que sea anónimo, ¿sí? Entonces, ¿quién tendrá el crédito por desarrollar la app? Bueno, considerando que no me han dado el derecho de votación, diría que tú tuvieras el crédito. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué? No quiero que los demás sepan que soy parte de esto. ¿Qué personas no quieres que sepan que eres parte de esta app? Mi madre es una. ¿Qué no le dirás a mami? ¿Por qué no? ¿Quieres mi ayuda o no? Sí, no, sí, obviamente. ¿Es ok? Empecemos. Sentí que era un bautizo. Oigan, ¿dónde se han metido? ¿Qué? ¿Hemos estado estudiando? ¿En serio? Ajá. Sí, estamos codificando un nuevo proyecto. Y estará listo pronto, tengan paciencia. Suena bien, ¿qué es? Ah, no, es uno que no hemos hecho público. ¿En qué lenguaje está? ¿En qué? Díselo. ¿En español? Sí, español. ¿En qué lenguaje de programación? Sí, ya lo sé y no te lo diré. Es privado, lo mantendremos en secreto un tiempo. James, ¿qué es esto? Llegas tarde. ¿Y el televisor? En el armario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi futón? Desinflado y doblado debajo de la cama. ¿Qué? No, oye, no puedo vivir sin mi futón. Codificaré en el anonimato, solo en esta habitación. Y no puedo hacerlo si no es mi santuario. ¿Qué? Entonces, ¿qué se supone que haré yo? Quiere un sándwich de pavo con queso, tomate y mayonesa. Ah, y a propósito, ¿qué quieres que haga con esto? Eso está bien ahí. Y no voy a ser tu camarero, amigo. No, 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 está bien. Solo no dejes de codificar. Siéntate. Haz lo tuyo. Ah, ¿y en qué lenguaje lo estamos haciendo? Español. No, hablo del lenguaje de programación. ¿De qué hablas? Ah, ¿chiste? ¿Fue gracioso? No. No lo hagas de nuevo porque lo gracioso no va contigo. Lo siento, no lo volveré a hacer. ¿Y cuál es la programación? Necesito decirle a los demás lo que estamos haciendo. Sí, ya da HTML y Ruby. Wow, 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 wow. No te atrevas siquiera a pensar en enfermarte, ¿quieres? De acuerdo. Ponte eso. ¿Cuándo me pagarán? A tiempo para que entres al MIT. La fecha límite es febrero primero. Entonces empieza. Bien, chicos, creo que es hora de un examen sorpresa para ver quién ha hecho sus lecturas. Yo, maestra, yo quisiera que me exentara de ese examen. ¿Por qué razón? Por esta razón. Estoy desarrollando una app que requiere tiempo y creo que verá que con eso más que cumpliré con los requerimientos del curso. Ven acá, Lance. Ven, no muerdo. Ven acá. Creo que debes compartir con la clase los detalles de tu proyecto. Yo lo haría, créame que lo haría, pero mi contrato con la NASA me prohíbe que diga algo. Vaya, ¿sabes? Soy muy amiga del director de la NASA. ¿Ah, sí? Es que estamos trabajando en el ADN. ¿Trabajan en ADN? No, no, no. Trabajamos en un proyecto de codificación. Ah, firmaron un acuerdo de no divulgación, un AND. Sí, un AND, un acuerdo de no divulgación, es uno estándar. Me disculpo por ellos, profesora. Uno estándar, sí, entiendo. Sí, lo que significa que si dijéramos algo, estaríamos muertos mientras dormimos. ¿Y quién querría eso? Nadie, obvio. Entiendo, pero creo que pueden compartir con la clase el lenguaje en el que trabajan. ¿Sería en español, Lance? Ah, sí, sería en español, Lance. No, no, sería en español. De hecho, trabajaremos en C, Java, HTML y Ruby. Así que... ¿Ese proyecto tiene nombre? Que si el proyecto tiene nombre, sí, tiene nombre. Se llama Jungla. Bien, Lance, espero un resumen con la información de patente redactada para la siguiente clase. Y si lo apruebo, está bien, podrás saltarte exámenes. Gracias. Ok, los demás encontrarán el examen al presionar Enter. Querido, es este botón. Este... Buen chico. C, Java, HTML, Ruby. C, Java, HTML. ¿Cómo vas? La arquitectura empieza a fluir. Y me tienes que hacer un resumen completo del proyecto para la profesora Barnes. Debo entregárselo. Sí, trabajaré en la mañana. Oye, oye, ¿quieres dejar de toser? Por favor, trato de recordar los términos. Creo que me estoy enfermando. Me voy a dormir. Sí, pero recuerda que tienes que sentarte a trabajar mañana. Oye, vamos. Ya, levántate. Arriba. ¡Vamos! No, no puedo. Estoy muy resfriado. No, 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 no puedes. Porque ¿cuánto tiempo nos retrasará eso? No sé. Si solo es resfriado, un par de días. Si es una sinusitis, tal vez un par de semanas. Sí, ok. ¿Y qué tenemos que hacer para asegurarnos de que no se convierta en una infección? Pues mi mamá casi siempre me hace un poco de té caliente alternado con jugo de naranja, con seis mil gramos de cristales de vitamina C. Ah, y una sopa de tallarines, claro. Yo no soy tu mamá, James. Claro, no me durará más de un mes. Oye. Lance, Lance. Ah, sí. Escucha, ya terminé de leer tu propuesta. Estoy impresionada. Ejemplificas todo lo que trato de cultivar en esta clase. Estoy sorprendida porque al principio creí que... Pero me sorprendiste. Así que aceptaré tus términos, claro que... Espero la presentación de tu programa codificado. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Lindo disfraz. Y el suyo. Es un ministro. Es un ministro, amigo. Un ministro. Van a construirle un factuario. Gran señor es un maestro. Oye. Estoy trabajando. Vuelve mañana. Sí, sí, está trabajando en la elaboración de la jungla Por ahora tengo todo bajo control Muy bien Creo que jungla ya está oficialmente lista ¿Qué? ¿En serio? Sí Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando en esto, podría haber un ligero problema ¿Qué problema? ¿Qué pasa? Que tal vez no haya un incentivo lógico para que los usuarios de otras apps de encuentros se transfieran a jungla ¿Me entiendes? No pensé en eso Sí, debe haber como un teorema matemático, ¿no? Para convencerlos Escuchen todos, mi amigo Lance aquí les va a hablar de algo fuera de este mundo Escuchen amigos, les tenemos algo bueno Lo que tienen que hacer es salirse de las otras apps de citas y entrar a jungla Mi amigo Daniel ya hizo las matemáticas y se los explicará todo Todo está aquí, damas y caballeros He llegado a una simple pero intuitiva fórmula matemática que funciona 10 de 10 veces y es muy fácil Solo tienen que dejar las otras apps de encuentros, entrar a jungla y los resultados serán grandiosos, damas y caballeros, los va a sorprender Y esto es de lo que se trata No tenemos tiempo para saber el nombre de una chica No tenemos tiempo para que ya sepa nuestro nombre ¡Hay que estudiar! ¿Realmente quieren pagar por una película? ¡No! ¿O flores? ¡No! Diré la palabra con sé que no queremos escuchar pero aquí va Compromiso ¡No! Si quieren chicas en su departamento, en su dormitorio, todos los días, hagan pila ahora y obtengan las instituciones De forma ordenada caballeros, no tiene restricción de edad, désela a su primo de 5 años, a sus amigos, amigos de sus amigos, a sus hermanos, désela a sus amigos, amigos de sus amigos, a sus primos, a todos, a sus sobrinos, a todos, porque todos deben estar en jungla ¡Pasen la voz, eh! ¡Son ellos! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Son ellos! Oye, tenemos una pregunta para el que desarrolló la app de la jungla ¿Sí? ¿Así que estás diciendo que estas chicas en vez de nombres solo envían sus fotografías en ropa interior sin excepciones? ¿Por qué así es la plataforma? Amigo, solo quiero decirte que eres el mejor Eres genial Eres un genio Gracias Oigan, ¿qué están haciendo? Hasta ahora tengo cuatro deslizadas Yo 19 Yo tengo dos ¿Qué significa? A ver tu foto de perfil Es obvio Necesitas destacar ¿Cómo destacas en ropa interior? Sin ella, claro Yo no tengo que hacerlo ¿Cuántas tienes tú, Hanna? Cero Ay, Hanna ¿Quieres que te ayudemos con tu foto de perfil? No No participaré en esa app Más chicos para nosotras Oigan, ¿en qué nos beneficia? No entiendo Hanna ¿Quieres estar sola toda la vida? No Entonces sube a bordo y entra a las apps Ahí están los chicos Es cierto ¿Y a quién han conocido? No se permite que digas que conoces a alguien Porque solo estás con ellos una vez Solo que el chico presione un botón que te traiga una segunda vez Pero sin decir su nombre Ni decir el tuyo Ni hacerle preguntas O te sacarán de la plataforma y deberás esperar 15 días para un reentrenamiento Ok Eso suena muy liberador, chicas Pero yo me voy a estudiar Me preocupa, Hanna Ella no lo entiende Está en siglo XX Creo que es como una cristiana renacida o algo así Eso lo explica Estos chicos no tienen idea de lo que es esto Ungla subió a un nivel completamente nuevo Querrás decir que bajo a un nivel nuevo Oigan chicos, chicos ¿Cómo es que se enteraron de Ungla? Por mi dentista Mi contador Vaya Amigo, ¿oíste eso? Kungla ya salió del campus y está en el mundo real, querido amigo Esto es maravilloso ¿Qué tal? Prepara tu cuenta de banco Exacto Oye, en serio Deberían entrar a Ungla Porque me encantaría deslizarlas ¿Qué veremos? ¿Quién tiene baja autoestima? ¿Este chico? Vamos No, en serio Vamos a deslizarnos Percibo disrupción por una nueva app de encuentros llamada Ungla Pero todavía no la voy a valorar Primero, verificaré su autenticidad No se vayan Han funcionado muy bien Dijo que era una verdadera histérica Estoy muy entusiasmado Parece que alguien pasó un buen rato en Ungla Esto no me parece un buen rato Sí, me lo dio El sujeto está loco Los locos guapos están en la app Así que tendremos que lidiar con eso ¿Creen que Lanza ya ha hecho la app? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no sabe codificar? Sí, pues Alguien está ayudándole Solo sé que quien haya hecho esta app es una persona horrible Gracias por haber venido a ayudarme Un gusto Lo sentimos, Rich Eres muy inteligente Noble y divertida Eres una linda persona No necesitas estar en la app No vale la pena Gracias Son las mejores Hola Feliz Navidad, especímenes femeninos ¿Cómo están? Oye, yo no la festejo No sé Bueno Feliz ca nunca Feliz cuasa Nos vemos, chicos Después La Navidad Es impresionante, ¿no? Ah, sí Me gustó su libro No Yo hablaba de jungla Ah, sí Bueno Lanza está nábil ¿Verdad? James, ¿hay algo que quieras decirme? Feliz Navidad, profesor Barnes Feliz Navidad, James ¿Cómo te sientes viviendo con los abuelos? Bien ¿Qué harás en vacaciones? Unos códigos Un poco de estudio No visitas No fiestas Socializar Salir con chicas Es lo que deberías hacer en vacaciones Sí, claro que haré algo de eso No quiero que te pierdas de nada Bueno, debo regresar a la oficina Nos veremos en Navidad Claro Disfrutaré de una linda Navidad en familia Sí Te quiero, James Mira el nuevo rubor que compré Está hermoso, me gusta Se llama Vaya Está lindo Ya sé, me encanta ¿Qué hacen en mi habitación? Ahora es mi oficina ¿En qué trabajas? En mí ¿Qué tal tu primer semestre? Ah, interesante ¿Hiciste amistades? Yo creo que sí ¿Irás a fiestas en vacaciones? No Entonces yo creo que no Y no quieras quedarte en tu habitación Como verás, ahora es mi oficina Creo que puedes dormir en el sillón del estudio ¿Y mamá? Fue un almuerzo con sus amigas ¿Se ve bien? Se ve precioso Sí Mira este lápiz labial, tiene hasta luz ¡Qué belleza! ¿Me lo prestas? Claro Gracias ¡Me encanta! Eres muy buena Deberías tener tu trabajo en una galería Sí, en eso estoy trabajando Es el fondo MIT de James Gail, ¿aún piensas dejar que tu ex lleve a su novia a la cena de Navidad? Claro Mi ex irá a la cena de Navidad Sí, pero no con su novia Oye, ¿Justin ya está saliendo con alguien? Ya está Hace diez meses que Elías se divorció Probablemente ha tenido cinco novias No, 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 no quiero saber nada de su historial de citas Eso es por la orden de restricción en tu contra Oye, no, no era una orden de restricción Era la evaluación de un abogado Para evitar que entraras a su nuevo departamento Quiero recuperar mi porcelana Debemos apoyarla y darle un poco más de crédito No he entrado al departamento de Justin desde que toma medicamento No me puedo imaginar a Justin con una novia Tan solo decir la novia de Justin Justin Creo que es bueno que los ex estén en la cena Porque seguimos siendo familia Están divorciados Ya no son una familia Sí lo somos Técnicamente somos una familia, ¿no? Al menos los chicos y yo vivimos con sus padres Pues yo creo que deberías buscarte a alguien y vivir tu vida Los solteros son o muy jóvenes o muy viejos Ok, ¿dónde están los hombres de edad apropiada? ¿En sus cuarenta o en sus cincuenta? Aún no se han divorciado Encontré una forma de conocer personas Ay, dinos Se llama Jungla Ya oí de Jungla Mi peinadora me estuvo hablando de ella Dice que ahí están los chicos Sí, pero oí que tiene condiciones raras Sí, y las condiciones salen en tu teléfono En letras pequeñas cuando vas camino a tu cita No es cita Pero sé que aparecen cuando ya es tarde Alguien realmente hábil debe haber creado Jungla Creo que deberías intentarlo Mereces conocer a alguien más Sí Por Jungla Por Jungla Brindemos por la Navidad Salud a todos Salud Creo que llegó papá Traeré su regalo Hola, hola, hola Ahí está, está hermoso Feliz Navidad, amor Feliz Navidad a ti también Feliz Navidad Ay, no puedo creerlo Ashley, ella es Tiffany Hay un tocador que pueda usar Quiero ver mi rostro antes de conocer a... Sí, claro, claro Está al final del pasillo, a la derecha Ah, papá Ah, sí No creo que mamá esté de acuerdo con eso Ay, por favor, estará bien Hija, tu madre y yo somos los mejores amigos Nuestro divorcio fue un buen divorcio Claro Hola, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad! Ven Oh, gracias Ábrelo cuando quieras Gracias por venir Es importante para los chicos, sí Para tus padres Te ves hermosa Gracias por esto También tenemos algo para ti Sí Y estoy viendo que ya estás instalada en casa de mis padres En algún lugar debíamos instalarnos después de que gastaste tu herencia y embargaron nuestra casa Lamento mucho eso Está en el pasado Ahora solo disfrutemos de una linda Navidad Sí, voto por eso ¡Feliz Navidad! Ah, este es un chocolate especial de Suecia Es de Suiza Ah, ah, ¿tú eres amiga de Ashley? No, soy... No, ella es Tiffany Es mi novia Nos conocimos en Jungla Iré a darle un beso a mi mamá Hola El vestido está más corto que en tu época y en la mía A mí no me importa Ay, por Dios No digo que fuera apropiado en nuestra época Pero es apropiado en la suya Pero ¿cómo se le ocurre? No, ah... No, no tenía idea de que Justin tenía una novia Lo teníamos bajo el radar desde tu última irrupción Pero ahora que me mudé ya será público ¿Mudarte? Sí Y quiero felicitarte por tu gusto en la porcelana Mi porcelana Los adornos que tiene Justin en el departamento Sí, sí, la Lennox con las florecitas rosas No te preocupes, solo he roto un plato Pero en adelante voy a tener mucho cuidado Mi abuela nos dio de regalo de bodas esa vajilla Creo que es muy atractiva Tiene como 12 años, ¿qué pasa contigo? Sí, es perfecta Decoraré todo el departamento en esos colores Así que gracias De nada De nada Bueno, estás desnuda, pero... De nada Feliz Navidad Y gusto en conocerte, Tiffany También, mucho gusto ¿Eres una amiga de Ashley? No Mamá, oigan... Todos me han preguntado eso Es mi novia Se los dije Tal vez... Tal vez... Chocolate con leche Ah, y... ¿Van a ir a algún club después de cenar? Espero que sí Me gusta cómo arreglaste la habitación ¿No vas a descansar para Navidad? Estoy trabajando en algo Claro Pero no creo que puedas ¿Pueda qué? Que no creo que puedas... Encontrar lo que sea que estás buscando Si ves la computadora y el teléfono todo el día ¿Y qué estoy buscando? En realidad, no sé Lo que sí sé es que debes ver a la gente frente a frente para encontrarlo Ven No Feliz Navidad, Abuelo Feliz Navidad, Jane Quiero pedirte un favor Quiero que me ayudes a enfrentar a la familia Bajemos para que le digas a la tía Gilda Que no se le nota que le hicieron una mala cirugía plástica Se rumora que la atacó un venado Querido, ¿qué tal si haces un brindis? Un brindis corto, ¿te parece? Claro Ahora que estamos juntos Quiero que tengamos una cena Que signifique más que solo comer Estas dos personas Jack y Karen Han sido para mí un ejemplo Un ejemplo de vida Han pasado tantas cosas juntos Y la idea de que Estén aquí y sigamos juntos Es de las cosas que significan algo en la vida Que duran No como las cosas que son momentáneas Conocí muchas Algunas me gustaron Amé a una A tu salud Ay, feliz navidad, querido Feliz navidad a todos Feliz navidad Feliz navidad Ay, gracias Qué bonito, papá Qué lindo detalle Vamos a confiscar los teléfonos para cenar, ¿eh? Ahora denme todo su teléfono Dame tu teléfono Linda fotografía Este... Dame... Eh, James James Dame tu teléfono Los estamos confiscando Por favor, Ashley Hablarás luego Eh, en realidad solo escribes Je, je, je Ah, Billy Ahora sí Levántalo Nada mal, nada mal No puedo ver mi rostro No puedo ver mi rostro ¿Cómo se hace? Mamá, puedo Mamá ¿Qué estás haciendo? Mamá Es solo una foto Pero los brazos no me alcanzan Así que necesito que me la tomes ¿Y para qué es? Ay, no con eso Con esto Es para mi colección No, no voy a hacerlo Hasta que me digas lo que haces Estoy asustada No te asustes No hay nada que temer Todo está en orden en casa Es solo una foto ¿Lista? ¿Lista? Uno, dos, tres Sonríe Ahora deja verla Está bien ¿Puedes hacerle Photoshop para tres kilos? ¿Hay una app para eso? Mamá Hay una app para todo Ah Descárgala Aunque no creo que... Descargando Esperando la línea azul Mamá No hay tiempo para eso Tú ten esto De acuerdo Yo me llevaré esto Lo que digas Buenas noches, querida Buenas noches Nos veremos tomorrow Nos veremos Feliz Navidad ¿Qué hay, perdedores? ¿No hay planes hoy? No Aún estoy cansada de ayer Necesito un spa Después de hablar Toda una tarde Con la tía Gilda Estudio para el siguiente semestre Solo un loco Adelanta trabajos del semestre Mamá ¿Vas a salir con tus amigas? Ah, con un amigo ¿Quién? No sé su nombre Pero lo veré en un café Ah, ¿dónde lo conociste? En realidad no nos conocemos Y si lo conozco no puedo decir Lo siento, hay muchas condiciones raras ¿Condiciones de qué? De lo que puedo decir Solo sé que le gustó mucho mi foto de perfil Dinos qué foto Mamá ¡No! Tranquila, querida Todo el mundo lo hace No puedo creer que haya dicho eso Escucha, mamá No lo apruebo Pero tú no tienes nada que aprobar o desaprobar Así que voy a ir Y regresaré al rato Tan solo di dónde lo conociste Para que pueda investigar Bien Se llama Jungla ¿Sí? Los amo Adiós ¿Qué estamos siguiendo a mamá en su cita? No es una cita Créeme lo que te digo Creo que es estupendo que su mamá conozca personas Necesitas salir más Yo amo Florencia Quiero mudarme allá Y sumergirme en su cultura y el arte Esas formas, sus colores Sí, ambos amamos Italia ¿También tú amas Italia? Sí, sí Podría comer pizza todo el día Creo que ya nos conocemos suficiente Ya vámonos ¿Iremos a comer pizza? No, ya invertí más tiempo del planeado No gastaré mi dinero en ti Yo puedo comprarla Departamento 754, sígueme ¿Sí? Oye, ¿cómo te llamas? Es en contra de los términos y condiciones ¿Vas a venir? No, no, no voy a ir Tengo que irme Mi siguiente cita está esperándome Escucha, no tienes que hacerte tanto del rogar ¿Estás bien? No, fue horrible Quiero irme No, no, no Lía, no te des por vencida No has conocido al indicado Anda por ahí esperándote Dame esto Dame esto, veamos ¡Ay, tienes deslizadas nuevas! ¡Ay, esa es buena señal! A ver, veamos estas opciones ¡Ay! ¿Sai? Interesante Mi exesposo, qué bien ¡Ay, qué te parece este! ¡Ay, esa apuesta! Chicas, es el primo de Justin, Billy Su madre está saliendo en el café Está sola Mala señal Buena señal Trabajo concluido Acaba de empezar ¿Ya podemos llevarlos a casa para poder salir? ¿Salir? Es la una de la mañana A esta hora abren el club James 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 Cariño, ve a tu cama ¿A dónde fuiste? ¿Salí? No, mamá Después del café Saliste del café hace horas ¿Cómo sabes dónde estaba y a qué hora me fui? Una app ¿Qué vas a hacer? ¿Sobre qué? Sobre conocer personas Ah, bueno Creo que tendré que Analizar cómo están las cosas Y No lo sé, pues A acostumbrarme Te amo, James ¿Qué es lo que hiciste? Sal de mi cuarto Ahora es mi cuarto Si vuelves a entrar aquí estando yo en casa o no estando Enviaré un mensaje viral De que tienes enfermedades venéreas Oye, eso no es cierto Yo, yo ni siquiera Mejor aún Una virgen La abstinencia es un estigma en la preparatoria Arruinará tu posición social Más rápido ¿Quiénes serán tus padres verdaderos? Yo no he logrado descifrarlo Solo sé que soy un soldado en un campo de batalla Peor del que podría imaginar cualquier chico de 18 años Ya déjate de soliloquios Ya entendí ¿Quieres recuperar tu cuarto? ¡Bien! Pero te convertirás en un cyborg Tu mano y el teclado se fusionarán Y serás más vergonzoso de lo que ya eres ¿A dónde vas? Bueno No es que me interese Pero Por si acaso Mamá pregunta Tengo algo que investigar Oye Le diré que fuiste al mall Solo para que piense que estás en el buen camino No es nada personal Pero saben que me gusta saber todo ¡James! ¡Hola querido! ¡Hola! ¿Ya conocen a James? Vino a casa a pasar las vacaciones ¡Hola! ¡Hola James! James está investigando sobre las relaciones de pareja Y le gustaría tener nuestro aporte Ah, sí Aquí traigo unos cuestionarios que les voy a pasar muy rápido Sí Muy bien, gracias Las preguntas que he preparado se basan más bien en los 50 y los 60 En realidad son bastante claras Muy bien, vamos, siéntate querido Veamos qué está investigando James ¿Qué edad tenías en tu primera relación sexual? Muy bien, déjame pensar 18 ¿Con cuántas personas te acostaste antes de casarte? Vaya Esto es bastante personal, James Abuelo, necesito saber Sí También yo Bueno Ninguna Tu abuela Fue mi amor De preparatoria Mi primera Mi última Mi única ¿Conociste personalmente a chicas que se embarazaran en preparatoria? Solo a una Aquí está una ¿Qué hacía a una chica atractiva? Eso es fácil Grandes Ojos Gallina Soy un romántico Amo los ojos grandes Son las ventanas del alma Pues yo amo Estos aperitivos Gracias Gracias, John Volvo en mi lista de lo que hace a una chica atractiva Me toca ¿Los hombres esperaban que las chicas se acostaran con ellos en la primera cita? Si estás comprometido, está implícito Caroline No estaba implícito en nuestros días ¿Tú por qué eras una zorra? Eh ¿Quieres traer más de esas patatas fritas? Están ricas Trae más Está vacío Así que ¿Quieren decir que no se acostumbraba que una chica fuera promiscua? No, 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 no No se acostumbraba que Las mujeres fueran promiscuas Sí, ustedes la tienen muy fácil John No, no se trata solo de sexo Lo siento, querido ¿Cómo te sientes cuando un hombre te deja después de tener sexo? ¿Vas a ir a alguna parte? No Quiero saber a dónde irás A ninguna parte Ah, James Quiero tener una charla contigo Ven para acá un segundo Deja la computadora Bueno, ah ¿Quieres un poco más de papas fritas, Caroline? James, ¿por qué todas estas preguntas? Se trata de una investigación ¿Mi vida sexual es parte de tu investigación? Solo trato de descifrar las relaciones Pues tal vez deberías tener una con un ser humano Eso es lo que trato de hacer Bueno No sé si otra app sea la respuesta No tenía pensado crear otra app, pero ¿Qué? ¿Otra app? No quiero mi vida sexual en un snackchat o en una de esas ¿Por qué querría hacer eso? ¿Por qué querría a la abuela en un snackchat? Tengo una idea Oh, no Oh, no Oye, querido ¿De qué hablabas con el abuelo? Ah, entiendo Charla de chicos Está bien Bueno, hay comida en la cocina Si tienes hambre ¿Tú comerás? No Voy a salir ¿A dónde? Ah, no lo sé Ah, ah, espero una deslizada Mamá, tengo que decirte algo Ah, ya tengo una No, mamá Deja el teléfono No Salgas esta noche ¿Quieres? Querido Tú volverás a la escuela Debo conocer más gente Yo Hijo, ¿a dónde vas? Fue un plan Además, está loca Oigan Pero, volviendo a lo que les estaba diciendo Estamos planeando Sacar una estupenda Toma nota Versión de la app en primavera Y de hecho, esperamos que sea evaluada En unos, no sé 250 millones de dólares Y ahí Es cuando la haremos publicada Mis caballeros Suspíes Primero podrías perfeccionar esta La app tiene errores No, 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 no Eso es imposible Créeme No, no, no La app se cayó, amigo Mírala Oye, James ¿Podrías venir a arreglar esto? ¿Areglar qué? Un teléfono no funciona Estaba por ver la dirección de mi punto de reunión Y ahora no hay nada De hecho, no No, la aplicación no se cayó Estamos haciendo una actualización De la base de datos Y pronto se restablecerá En un par de días máximo Debió caerse el programa ¿Ah? Entonces, entraré a una de las otras apps Voy a usar una de las otras apps Es otras apps Sí, claro Pero se cayeron también No entra La app no funciona ¿Se cayó? ¿En serio? No, y la tuya Oigan, alguno de los nuestros Congeló las apps de citas Mis planes para esta noche Se arruinaron Esa sería una disrupción James Querido, es de lo más extraño Lo toco Y no hace nada No, no hace nada ¿Tú lo podrías arreglar? Mamá Es lo que hago Créeme ¿Quieres? Arreglo Todo Llama a James ahora Sí, sí, lo haré Y tú deja de estresarte Por favor Y hablamos de eso Demasiadas veces Ya lo habías superado ¿Le pusiste como esto? Sí Ya, ya está llamando James Mamá Solo quiero decirte Que veo Lo que haces por mí Y por Ashley Tratas de ser amiga de papá Para que sintamos Que seguimos siendo familia Pero Quiero que sepas Que está bien Que te sientas enfadada con él Está bien Que quieras una nueva vida Nada cambiará entre nosotros Gracias, hijos Necesitaba oír eso Oh, espera Solo quiero decirte Que me mudaré a tu habitación Virgen Tú tienes toque Pero Me extrañaré un poco Aquí está Este Es una tizana china muy especial Te ayudará a relajarte Y a dormir bien en la noche Es tuyo Pero no bebas mucho Es natural Pero no sé qué tan fuerte es Adiós, tesoro ¿Quién insiste tanto? No lo sé Debe ser importante No ha dejado de sonar Ah, sí Sí, lo es Ñoño Oye Jungla Jungla se cayó ¿Qué sucede? No tendrás dinero para el MIT Si no la restableces en una hora Vamos, James Es una emergencia Abre, Jay Las otras artesitas también se cayeron Te ataremos al escritorio Hasta que las reinstales Puedo abrirla con esto ¿Quién te enseñó a abrir cerraduras de puertas? Mi compañero de Zelda ¡Ah! ¡Ah! ¿Compañero de Zelda? James ¿Por qué estás corriendo? Huyo de mi compañero Y necesito donde quedarme ¿Lans? Sí Sí, por supuesto que te ayudaré Sígueme Ok Espera, Hannah Un día haré algo con lo que recuperaré tu confianza James, no tienes que hacer nada de eso No me pesa ayudarte ¿Por qué? ¿Por qué no me pesa ayudarte? No, ¿por qué eres tan tímida? Está bien Puedes decirme James, tengo un tartamudeo serio Y cuando estoy nerviosa Y trato de hablar frente a muchas personas A veces me regresa Y no sé cómo evitarlo ¿Y por eso no hablas mucho en clase? Aunque sepas las respuestas Sí ¡Hola! ¿Qué hacen ustedes dos juntas? Escuchen, chicas James necesita esconderse Tan solo unas horas Eso espero ¿Y si nos ayuda a estudiar? Tengo una mejor idea Si nos haces una app Como Jungla para chicas Quizá Te dejemos quedar aquí Es buena idea Jungla me hizo llorar Chicas, sabemos que Lance hizo Jungla Y vamos a hacer que lo pague Sí, y ya me estoy retirando de las apps Ok, pues la respuesta es no Bueno, después de hacer su app Creí que estaba arreglando Jungla Sí, eso fue lo que dijo que estaba haciendo ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el Lance? Es una emergencia Sí, las otras app de citas tampoco conectan No, esto es malo Esto es muy, muy malo Le voy a llamar al 911 Qué basura tan complicada No lo creo ¿Te comerás eso? Sí Pues tiene hongos Ten cuidado, amigo ¿Qué haces? Estoy pensando Que quizás hay una forma De organizar toda esta información Tal vez reconstruirla Tú reconstruirás la app No lo sé Tal vez contrate a alguien que lo haga ¿Sí? Sí, es mi concepto Esta es mi maldita app Tan solo Ok, chicas Así que James está aquí Porque ha accedido A crear una app De relaciones Para ustedes Así que Claro Ok Chicas ¿Cómo están? ¿Están felices? A mí me gustaron mis regalos de Navidad ¿Están satisfechas con la vida? Debo estudiar para un examen La sienta ¿Qué tal su vida amorosa? Por amor me refiero A amor No a sexo Honestamente No tan bien La mía genial Nunca estoy sola Salgo diario Dijo que amor No sexo Cállate, zorra ¿Sienten que los chicos las usan como un trozo de carne? Exactamente eso siento ¿Estás en psiquiatría? ¿Quieren que un chico las busque por más que solo deslizar su dedo? Sí ¿Me estás vendiendo un maquillaje especial o algo más? ¿O ropa interior? No, 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 no vendo ningún maquillaje especial ni ropa interior Trato de darle un giro a las cosas Quiero ayudarles a recuperar su poder ¿De qué clase de poder habla? No lo sé, pero tal vez sea algo bueno Miren, mi especialidad son algoritmos Sé que eso puede no decirles mucho Pero de hecho algoritmos y biología van de la mano Tengo esta app y quiero dárselas Sabía que estaba vendiendo algo No, no estoy vendiendo nada He venido a dar, no a vender ¿Cuál es el truco? El truco es que si yo les doy esta app y les explico cómo funciona Solo ustedes pueden hacer que funcione ¿Y eso qué significa? Significa que cuando tienes una cita Querido, espera un segundo Ninguna ha tenido una cita ¿Desde cuándo? Desde jamás ¿Ninguna? Los chicos de ahora no salen Solo se acuestan contigo Es hora de cambiarlo ¿Cómo? Con mi app Y con su cooperación Y la cooperación de sus hermanas en todo campus de universidad Ana ¿Qué piensas de la idea? ¿Te gusta? Honestamente No, no me gusta Yo no creo que una app sea la solución apropiada para las relaciones No lo sé, tal vez nací en el siglo equivocado Estoy de acuerdo Por eso no tienes idea de lo que pasa Ah, ahí está Hola chicos ¿Dónde estabas? En una reunión Castigado hasta que arregles jungla ¿Qué? Sí Trato de restablecerla No puedo hacer nada al respecto Mientras tú la pasas mal Yo recibo amenazas Por dejar caer las apps La gente cree que es una treta publicitaria Todo el mundo cree que hizo la app Él no la hizo Por eso es gracioso ¿Creen que yo creé jungla? ¿Creen que puedo bloquear las apps de encuentro? Sí, pero tú no creaste jungla No, yo sí la creé Pero tú no veas ¡Shh! James Tienes que reestablecer jungla ahora Nuestras vidas están en juego ¿Sí me entiendes? Y otra cosa Como por estrés No me juzguen Es un trastorno real Googleenlo Ok, cálmate Tómate un relajante Si quieren que lo haga Devuélvanme mi habitación No, no, no Nos vamos a quedar justo aquí A verte hasta que lo hayas hecho Si quieres que te pague para el MIT Será mejor que eches a andar esto de nuevo ¡Ya! No, no puedo hacerlo así Te vas a sentar ahí Y vas a hacerlo ¡Shh! Y ahora, hazlo ¡Vamos! ¡Ah, no! Deja eso Yo te ayudo Eso es Así ¡A trabajar! ¡No! ¡Escúpelo! ¡Ya basta! ¿Tienes más? ¡Ah! ¿Por qué eres tan raro? Lance Eh Quiere un té, por favor Con miel Sí, lo haré Le preparo té con miel Porque así trabaja mejor ¿Ok? Oh Está enfermo y no quiero... Eterno Lo hago por ustedes ¡Ah! 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 Tenme Quiero este, por favor Mi mamá me lo dio Para poder desvelarme Me mantiene despierto para estudiar Bien Y súper fuerte, por favor Quiero acabar esta noche Bien Eh, eh, Lance Yo quiero uno Es para estar alerta Y listo Para golpearlo Si quiere salir De hecho Incluyeme a mí Quiero uno Y, ah Un café Y Unas horas Claro ¿Quieren que me ponga un delantal Y un collar de perlas? Solo si el delantal dice hogar dulce hogar ¿Sí? Sí Son unos idiotas Vigílenlo ¿Quieren? Sí ¿Sí? ¡Ah! Ay, Dios Oye Wesley Se ha ido ¡Wesley! ¿Qué? Se fue ¿Qué? Se fue ¡Ay, despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¡Se salió! ¡Vámonos! 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 Oye Escucha Creo que tendré que pasar aquí en la noche ¿Qué te dije? ¿Qué? Apostamos a cuánto tardarías en tratar de acostarte con una de nosotras En especial después de tu discurso ¿Qué? No, no El discurso, la app Todo es real ¿Qué quieres? Solo necesito un lugar donde pasar la noche Así que, un momento ¿No quieres dormir conmigo? No, yo jamás No, no quiero En serio Te dije que era gay Que no soy gay ¿Por qué todo el mundo lo piensa? ¿Te gustan las chicas? Sí, me gusta Me gusta Hannah Oigan Todo en orden Que se quede Pasa Gracias En serio No necesito mucho espacio Me quedaré en un armario Donde sea No importa Donde me quedé No, hay un cuarto de visitas arriba ¿En serio? Si necesitas algo Y me refiero a lo que sea Hannah te ayudará Oigan Y si Alguien viene a buscarme No lo dejen entrar No dejaré entrar a nadie Descansa, Hannah Igual, James Oh, ah Hannah Soy James Wilson Singer James Wilson Singer Eso me agrada ¿Cuál es tu segundo nombre? Soy Hannah Grace Martin ¿Te queda bien? Creo que engloba tus ojos Y tu cabello Tus manos Todo en una oración Es como una canción Buenas noches, James Buenas noches Gracias ¿Y por qué no podemos dejarlos entrar? Porque ellos quieren matarlo Sí Hay que mantenerlo vivo Para que nos termine el app Y que nos enseñe A recuperar nuestro poder Creo que podría ayudarnos A hacer que los chicos Nos hablen como él Te habló a ti Oigan Esta hermandad Al fin tiene un proyecto valioso Y yo me siento Emocionada ¡Alto! 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 Ahí está En la ventana Vamos Vamos por él Rápido Rápido Ya, 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 ya Déjenos entrar, chicas Hola Por favor Hola, hola Hola Se quieren aquí Queremos a James Pues no lo tendrán Solo déjenos entrar, ¿ok? Por favor No, no entrarán Y si no se van Llamaré a la seguridad del campus ¿En serio? Porque tenemos la llave de esta hermandad Una de sus bombones Me la dio, lo han olvidado Entonces pasa, querido Gracias ¿Lo ven? Qué fácil ¿Lo quieren? Vengan por él ¿Saben qué? Tenemos cierta alergia A ciertas Cosas Sí Así que Ya nos vamos Pero nos dio gusto verles Yo creo que un sueño reparador Mejorará su belleza Así que mejor nos Sí Ven muy bien ¿Qué? ¡Wesley! Ok, chicas ¿Qué tal si ¿Qué tal si lo hablamos mañana en el desayuno? Yo invito ¿Sí? ¿Café y bagels, Lance? ¿Qué tal una tarjeta para Bagel Boys? ¡Enloquecieron! ¡Corran! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Café y bagels! ¡Café y bagels! ¡No me toquen! ¿Por qué nos trataron así? ¡No! ¡Tengo sagrado interno! Lance Esas mujeres te odian No os odian No a mí ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos pasó allá? Dígame ¿Qué fue eso? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué? No lo sé ¿Por qué me ves a los que no? Sí Yo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué sabes? Amigo Amigo, es obvio, ¿ok? Uno Todas las apps se cayeron Dos James ahora vive en esa casa Sumen dos más dos Por favor, ¿crees que eso tiene alguna conexión? Sí, claro ¡Sí! Hay una conexión Él tiene a las chicas y nosotros no ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si? No sé Está trabajando en algo para nosotros Es un genio Podría ser algo mucho mejor para todos Qué estúpido, Lance Es estúpido No, no lo es Quiero a todas las chicas para él Así de codicioso es No puede ser Las chicas lo aman Ya sé ¿Vieron la forma en que sacaron las armas? Solo para defenderlo Las armas eran para matarnos El cepillo Era para golpearnos Mutilarnos No, no, no Están hablando de lo mismo No, escuchen Necesitamos otro plan Eso es obvio Hay que idear otro ¿Qué, qué, qué? No, no, no Eso se acabó, ¿ok? James está viviendo ahora en esa casa Con las chicas de la hermana Y las capitanas de equipo Está ahí solo Adentro Con las chicas Solo para él ¿Y nosotros dónde? Aquí afuera Como resultado de tu plan, Lance Estamos En el hielo congelándonos, ¿ok? Lo siento Tú y yo Haremos otro plan, ¿ok? Bien ¿Entendido? Ya tengo una idea Andando Involucra dos gatos Un avión y un paracaídazo Oiga, Melody no me ha escrito nada Eso no importa ahora Olvídalo Hola Rachel ¿Sigue en piel o de esta noche? Hola Si quieres verme, Wesley Tienes que invitarme a salir una semana Y llevarme a cenar Para charlar y conocernos un poco más ¿Qué? Loren, ¿nos vemos esta noche? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya sabes para qué? ¿Qué te pasa? El programa de amigos con beneficios Ya quedó descontinuado Hay que adularlas Eso funciona desde Eva ¡Ay, te ves hermosa, Rachel! Yo te lo dije, Loren El botox ayuda Guau, veo que al fin perdiste Esos tres kilos que te preocupaban Melody ¿Qué? ¿Eso es un cumplido? No, no lo es El mío, sí Oigan, solo Hay que olvidarnos de las chicas un rato Porque a mí Mi nota de CC Depende mucho de esta app Es en serio Oye, solo dice Estás trabajando en una actualización Jungla 2.0 Listo Bien, James Bien Oye, Lance ¿Qué pasa con Jungla? Bueno Estamos haciendo una actualización Y la nueva versión de Jungla Saldrá en cuanto esté lista ¿Qué tal si compartes con la clase El proceso para depurar Y desarrollar una actualización? Lo único es que... Habla, Lance Todos queremos tomar notas detalladas Bueno, es que eso estaría violando el CND que firmamos Sí Espero para el final del día Tener una página completa detallando el proceso de desarrollo Aguarda Disculpa, lo olvidé Me dijiste que la NASA te encargó Jungla Sí, sí, así es Tu siguiente trabajo probablemente será estudiar los rituales de apareamiento de Marte Muy bien, eso es todo por hoy, clase Pásenla bien Ahí está Bien Convoquemos una conferencia de prensa ¿Qué? Sí, lo que haré Será decirle al mundo quién fue el que creó Jungla Es brillante Excelente Bien Hola, sí, 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 papá ¿Puedes decirme cuál es el nombre de tu publicista? Tengo una gran noticia que informarle Sí, claro Primera vez, está bien, gracias por preguntar Sí, te amo Solo envíame, envíame el número, ¿sí? Adiós Debe llevarme a mi restaurante favorito Y no pedirme mi tarjeta para que yo pague Y no pedirle su teléfono a la camarera frente a mí ¿Cómo le pondrás a la app, James? ¿Qué les parecería Eva? Eva La primera mujer Hanna ¿Qué debe hacer un chico para ganar tu confianza? Un chico debe ser honesto Si no lo es, se acabó la confianza Debe decirme la verdad sin importar que hiera mis sentimientos o no ¿No es eso un poco irreal, Hanna? Oigan, es obvio que subestimamos a James y demasiado No, es obvio que el idiota nos apuñaló por la espalda ¿Qué creen que lo pueda hacer reaccionar? Ah, esa chica nerd La cuatro ojos Sí, sí, Hanna ¿Y qué sabemos sobre ella? Es su nombre completo, es Hanna Martín Y que mantiene un bajo perfil No, no, no mantiene ningún perfil No aparece en ninguna app de encuentros No, eso es imposible No, 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 es muy posible Es muy posible Está fuera de alcance Muy bien, chicas Todas apaguen sus teléfonos, sus tablets y sus laptops Vamos a hacer un esfuerzo por concentrarnos en James Porque tiene algo muy importante que decirnos Nos ha estado estudiando y escuchando qué queremos de los hombres Y está a punto de revelar ante nosotras la mejor de las apps ¿Y Hanna? Ah, llegará tarde, podemos empezar sin ella Claro Ah, chicas Haber estado con ustedes me ha abierto los ojos Y creo que al fin descubrí la mejor app de citas Y quisiera presentárselas ahora Gran noticia Las apps de encuentro se activaron ¿Nada de acuerdo? Se suponía que ibas a apagar tu teléfono ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escuchar a James y decidir qué app es mejor ¿Qué estás haciendo? Ustedes son la app Oigan, yo sé algoritmos Y sé biología Pero no hay nada que yo codifique, invente o Cree Que iguale lo que Dios ha creado dentro de cada una de ustedes James Los chicos deciden qué apps usar No, es ahí donde se equivocan Ustedes deciden Si ninguna está en las apps ¿A dónde irán los chicos? Ustedes tienen el poder No renuncien a él Es la quinta ola del feminismo ¿Me agrada? Ivani se fue Le pedí que se fuera Verte con ese sujeto hizo que Sintiera algo dentro de... ¿Estabas espiándome? Estaba preocupado por ti Sí Escucha ¿Empezamos de cero? ¿Con una segunda luna de miel o...? Te prometo que te lo compensaré el resto de mi vida Sí, lo harás ¿Qué es eso? ¿Y ese es tu radio? ¿Qué, Jungla? ¿Qué dijo? ¡Mi hijo! Sabía que era mi hijo No necesito prueba de paternidad ¿Oíste eso? Un momento, estoy confundida ¿James hizo la app o él bloqueó las otras apps? Ambas Es un genio Dicen que un genio se puede manifestar cada dos generaciones ¿Qué? ¿Tu hermano inventó Jungla? Es todo un genio Lo sé James Singer Lo sabía ¿Es el chico loco que me llamaba? Qué bien, James Creo que debemos ir a ver a ese chico Oye, Hannah ¿Tienes un segundo? No, Rob Se me hace tarde Debemos decirte algo muy importante ¿Qué? Es sobre tu novio Yo no tengo novio ¿Y tú nunca abriste una cuenta en Jungla? No ¿Por qué no? Porque es asquerosa Estoy de acuerdo contigo Solo un pervertido pudo haberla soñado ¿Sí? Lance la soñó Wow, wow, wow ¿Realmente crees que tengo la capacidad para crear una app como Jungla? No creo que la tengas Ni para abrir una bolsa de papas sin que Friki Frack te asesoren Oh, querida Soy Hannah Hannah James desarrolló Jungla No es cierto Pues sí, sí lo hizo Adiós, vámonos Ven, Hannah James nos está explicando Dime, ¿qué sucede? James ¿Eres el creador de Jungla? No Eso es un alivio Yo codifiqué Jungla ¿Qué? Hay una diferencia ¿Qué escondimos? ¿Ayudaste a Lance a crear Jungla? Hannah, no es lo que crees Oigan, chicas Nos está ayudando Es lo que importa ¿Qué más da? Estoy de acuerdo Les ayudaré a hacer una app basada en todo lo que me dijeron que querían James, empezaba a creer en ti de nuevo ¿Y me dijiste mentiras? Ok, lo hice porque quería estar con alguien Sí, es una falta No es decente, James Alguien me convenció de que si los chicos estaban en la app, todas las chicas tendrían que estar Pero... ¿Pero qué? La chica que realmente me gusta No entró a ella ¿Y por eso la cerraste? ¿Tú eres el que la cerró? Sí, yo la cerré, pero La cerré Porque no quería que mi madre la usara ¿Tu mamá? Conectarse No solo es difícil para nosotros Lo es para todos Así que hiciste Jungla por amor Hice Jungla porque Era mi promesa de entrada al MIT Y sí Porque amo a Hannah Si no lo besas ahora, le pediré que se case con él Yo también lo haré Vamos, Hannah, te dijo que te ama frente a todas las chicas No voy a cantártelo James, yo... No, adiós, profe Adiós, chicos Adiós Ah, óyelas, lo olvidé Te veo mañana a las cuatro para revisar el próximo curso ¿Qué? ¿Cómo que el próximo curso? Sí, vas a repetir mi clase Parece que tu plan no resultó Sí, aunque esperaba verla todos los días del próximo semestre Creo que cambiaré mi propedéutico a negocios ¿En serio? Sí, Jungla estuvo muy bien Claro, pero murió Sí, aunque solo la matamos unos segundos Sí Quería hablarte sobre algo Sí, amigo, ¿qué pasa? ¿Te importaría dejar de pretender? ¿Rachel? ¿Por mí? Realmente me gusta ¿Qué? No, eso es una mentira Mira esos ojos Lance está enamorado, amigo No, amigo Está loco En serio ¿No te importaría? ¿Por ti? Claro que no Gracias Te quiero De nada Yo a ti ¿Qué? Giro de trama El sujeto tiene alma Ya vete Nos vemos Solo entra y... Y habla con ella Hola Rachel ¿Tienes un segundo? ¿Puedo hablarte? Preguntarte algo Voy tarde a una clase Claro ¿Y si te acompaño? Sí, si quieres Oye, te ayudo con tus libros Para que no cargues ¿Cuál es tu pregunta? Ah, quería preguntarte Si te gustaría ir a cenar conmigo el viernes Eso es un sí Uno, tal vez Es posible No sé, no quiero Es un tal vez Ok, ok Acepto un tal vez Puedo aceptarlo ¿Qué tal si Nos casamos En ese techo? ¿Qué dices? ¿Voy muy rápido? Muy rápido Sí Muy bien Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video